No sé que teníamos algo bueno chicos, dos dislikes, dos dislikes en el video pasamos, tú no puedes volver a pasar Pensé que éramos amigos de nuevo, pero no, no más confianza para ustedes, estoy llorando ahora Como sea, mira bueno, mientras me quito esas lágrimas de encima, quiero contarles que hay un podcast en el que estoy participando Son dos hombres, hablando de cine y películas, en un formato de podcast Lo sé, lo sé, revolucionario, sé que esto nunca se ha hecho antes, suscríbanse a Cine Expectativas y lo vamos a pasar muy bien Tratemos de hacer esto rápido para que se puedan ir a casa La primera película que tenemos esta quinta semana de estrenos es La Mula, dirigida por Clint Eastwood Primero que nada, quiero partir diciendo que independiente de lo que hayamos opinado de las últimas películas de Clint Tivo tiene 88 años y sigue dirigiendo, protagonizando películas y creo que es un dios entre hombres Aunque de repente se ponga a hablar con Silla Creo que La Mula es una bastante notable película, debo decir Creo que es la película temáticamente más fuerte de Clint que he visto desde Million Dollar Baby probablemente Pero toda la película trata a un nivel temático del hombre fuera de tiempo Tanto fuera de tiempo con su familia, con la cual no habla hace muchos, muchos años Y también fuera de tiempo culturalmente, es decir, tecnológicamente, culturalmente El, 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 digo, no, 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 no está a la onda mis chicos Y uno de los elementos que más me llamó la atención de la película es lo arrepentida que se sienta Casi como pidiendo perdón por esto mismo Y de hecho si quieres ir más allá se siente como una crítica tardía a lo que es el estilo de vida de cowboy El estilo solitario, el macho man, el hombre de la carretera La actuación de Clint es excelente, lo mismo con Bradley Cooper Hay algunos diálogos expositorios que siento que sobreexplican la película un poco, sobreexplican los temas También siento que la trama de Bradley Cooper como que termina en nada La película es en un 90% sobre Clint Eastwood Lo del resto de los personajes no, no está muy bien desarrollado Me gustó mucho la baja escala que es la película De hecho el clímax encuentro que es la perfecta culminación de los temas que la película estaba tratando Veanlas si están interesados pero creo que hay otras opciones más, más contundentes en esta temporada de premios Puse a la mula en el lugar número 65 de las 144 películas que he visto del 2018 Abajo de Annihilation y arriba de Endgame No, no Avengers, el corto que está en Netflix Got him good La segunda épica película que vi este fin de semana fue Jefa por Accidente Entiendo completamente que este film no está vendido para mí, no está hecho para mí Pero está emocionado mis chicos Amo, amo mucho las comidas románticas basura, me encantan Siento que si son lo suficientemente mediocres pueden ser muy divertidas de ver irónicamente Es una súper buena semana para ir irónicamente al cine y ya les contaré más por qué Porque Jefa por Accidente es la película más épica de todos los tiempos Voy a tener que poner unos lentes en uno porque La review en serio es que Jefa por Accidente es bastante inofensiva en verdad Completamente manipuladora, la trama no hace mucho sentido Es una película y cosas tienen que pasar porque es una película Pero todo el viaje de esta película es tan inútil Con mi novia lo pasamos excelente viéndola a unos ritmos irónicamente Básicamente cada cosa que hay en la película Es que hay tantas cosas malas en ella Hay unos planos de dron donde la calidad de la imagen baja Todos los personajes secundarios son increíblemente cringy Es como, oh wow, el chiste de ese niño es que dice groserías Es un niño que dice groserías Al menos las mamás que estaban en esa función parecían disfrutarla harto Así que desde ahí está eso A diferencia de otras gemas como Collateral Beauty o The Princess Switch Esto nunca cree que tiene un significado más allá de lo que en verdad es Que es una terrible comedia Lo ubicaré en el lugar número 95 de las 144 películas Abajo de Futile and Stupid Gesture y arriba de The Quake Hay un giro en esta película que no quiero spoilear Pero a los 20 minutos me volvió a pensar que me dice Oye, esto va a pasar Y yo le dije, no, 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 no van a ir tan lejos Pero You did it La tercera película de la cual quiero predicarles en este oratorio es Nacido para ser rey Y Nacido para ser rey es básicamente la perfecta película para un niño de 12 o 13 años Me recordó que leí a otras películas de aventuras más ochenteras Donde los riesgos eran reales Donde en verdad tenía miedo de estar en esa situación Y me encanta eso Porque para después cuando empiezan a avanzar y empiezan a lograr más cosas Se siente súper súper satisfactorio Me gustó mucho la forma en que la película incorporaba elementos del mundo real Creo que el mayor atributo de esta película es que no toma a los niños como seres idiotas Y aunque es verdad que la película a veces solo explica un poco su tema De hecho hay ciertas comparaciones bastante geniales entre la historia del rey Arturo y esta Paralelos que después la película explícitamente explica La película trata a los niños como personas inteligentes pero tampoco las deja atrás O es demasiado complicada para ellos Está en ese punto perfecto Y creo que hay algunos puntos negativos que la película tiene Es que la villana no También hay un poquito de sobreactuación por parte de los niños Sobre todo del amigo del personaje principal Esos primeros 15 minutos hasta que el protagonista obtiene la espada son No sé Y también la fotografía de Bill Pop Que es un tipo que apreció mucho 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 Está bajo el promedio creo yo Cuando salga de cine en una semana No digan que yo no se los advertí Ubicaré a Nacido para ser rey en el lugar número 2 De las 10 películas que he visto del año 2019 Abajo de Fire y arriba de Skate Room Que es la película de la cual vamos a hablar ahora Skate Room creo No quiero sonar muy Millennial No quiero sonar muy Millennial Pero básicamente esta es la primera Meme Movie Del 2019 Primero que nada por algún motivo esta película es PG-13 No tiene impacto, no tiene sangre Nada de la violencia y esta película es satisfactoria Skate Room es de esas películas que se creen mucho mucho más inteligentes Lo que en realidad es ninguna de las decisiones que los personajes toman tiene ningún sentido Hay muchas otras formas de resolver estos puzzles Y los mismos puzzles también como que el primero y el segundo eran los más elaborados Y después como que se van a la vez básicamente El barco de los personajes son Te los dicen prácticamente Tú eres una chica muy reservada Deberías hacer algo que te dé miedo este verano Creo que tu barco de personajes es que deberías ser más valiente Una protagonista que de hecho a la mitad de la película empieza a aplicar un principio físico Por algún motivo a las cosas que hace Es hilarante, es maravillosa esta película Y el final, el final es... Es perfecto, siento yo Creo que va a ser uno de los mejores finales de 2019 Al igual que con Jefa por accidente Es de esas cosas que no querés que la película se va a atrever a ir tan lejos Pero lo hace Pero la razón por la que esta es una crítica positiva y no una negativa Es que es increíblemente entretenida de ver Disfruté mucho de ver a estos personajes Tomar mala decisión tras mala decisión Tras mala decisión Y también para dar crédito donde el crédito es merecido El diseño de producción en algunas escenas es bastante bonito Y también, y lo más importante, se me pasó volando esta película Para bien o para mal es la película más consistentemente entretenida De todos los estrenos de esta semana Ubicaré Escape Room en el lugar número 3 De las 10 películas del 2019 que he visto Abajo de Nacido para ser Rey Y arriba de Birds of Passage ¡Calm! Nos vemos la próxima semana cuando otras épicas, épicas películas lleguen a la cartelera Y corta negra